Sentado en tu sillón Silenciosa e indulgente Que quiere ser sincera Huyendo de la gente Hombre aprende a soñar Escúchame Sé de un lugar En donde el sol no te hará mal Si de mi mano te vas En donde el sol no quema Si de mi mano te vas Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar No dudes ya más Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar Y no dudes más Desde tu viejo sillón La noche en el corazón El cuerpo como un bordón No sabes creer ni en Dios Hombre haz cantar a tu voz Desde tu indiferencia Silenciosa e indulgente Que quiere ser sincera Huyendo de la gente Hombre aprende a soñar Escúchame Escúchame Sé de un lugar En donde el sol no te hará mal Si de mi mano te vas En donde el sol no te hará Si de mi mano te vas Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar No dudes ya más Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar Y no dudes más Aprende a soñar Gracias.